Para el grupo CCC, la seguridad importa. Cuando usted necesita la más sofisticada protección para su propiedad, le ofrecemos la más avanzada seguridad disponible. Si usted piensa que una cerca perimetral regular va a mantener su propiedad o negocios seguros, piénselo dos veces. Las cercas de perímetros regulares son construidas con una abertura amplia, lo que permite que sea fácil de escalar o cortar. Grupo CCC presenta Wirewall, un producto fabricado en Estados Unidos por Riverdale Mills. Wirewall es una cerca de alta seguridad virtualmente impenetrable. Este material de alta resistencia es utilizado para proteger fronteras, instalaciones militares, aeropuertos, edificios gubernamentales y universidades alrededor del mundo. Actualmente, Wirewall ha reemplazado las cercas comunes en gran parte de Europa. Las aperturas estrechas de Wirewall no permiten que los dedos ni de pies tengan espacio de apoyo. Este diseño la hacen imposible de cortar o escalar. Los intrusos no obtienen ningún agarre y las piensas de corte no encuentran por dónde empezar. Cuando es instalada con la opción de antitúnel, los intrusos encontrarán muy difícil excavar bajo la cerca. Wirewall provee seguridad y durabilidad superior porque es fabricada como ninguna otra cerca de seguridad en el mercado. Como todos los productos de Riverdale Mills, Wirewall es construida con el acero de mejor calidad disponible, cubierta con una capa de zinc de alta pureza. Wirewall está diseñada para resistir las condiciones climáticas más adversas. El proceso de soldadura computarizado provee perfección en cada punto de soldado. Todo el material es galvanizado y forrado en PVC de alta calidad, creando una cerca que es más fuerte, más durable, a prueba de óxido y que además luce bien. Grupo CSC es el distribuidor exclusivo de Wirewall en Latinoamérica y el Caribe. Ofrecemos calidad comprobada y servicio al cliente superior que usted puede confiar. Esta cerca de alta seguridad debe ser rápidamente instalada en cualquier sitio que necesite protección real. Nuestros clientes pueden reducir los costos de seguridad física en hasta un 50%, utilizando Wirewall en combinación con una de nuestras modernas soluciones eléctricas de seguridad. Wirewall se convierte en un activo fijo que puede ser depreciado en años, creando así mayores ahorros y beneficios de impuestos sobre la seguridad física. Contáctenos hoy o visite www.groupcsc.com Cuando la seguridad importa, contacte a Grupo CSC, los consultores de seguridad corporativa que usted puede confiar.